¿Qué es la segunda etapa? La fisonomía del Estado en la parte económica, que lo hará igualmente en la parte social, creemos que es muy importante que el proyecto sea adoptado por toda la sociedad en su conjunto, creemos que acelerará el desarrollo del Estado y además ha vuelto a traer a Puebla a la vista de todos los inversionistas y en general de todos los actores políticos, sociales y económicos, no sólo del país sino del mundo. Y en la medida que todos los poblanos lo adoptemos como un proyecto propio, estamos ciertos de que esto nos ayudará a todos juntos a salir adelante. Oiga, secretario, ¿cómo evitar que terceras personas cometan fraude bajo el engaño de dar empleo en la nueva empresa? Yo ahí les pediría que sigan el caos institucional, los únicos que estamos trabajando esto somos el gobierno del Estado con el proyecto encabezado por la secretaría que conduzco yo, la Secotrade, nadie más. Y la empresa ha señalado hoy un enlace que es una persona de origen alemán.